El niño que creció por Capricho es el destino, recorrió muchos caminos, vive solo con rencor, no sueña ni dormida, no confía en sus amigos, porque sabe que el camino fue creado para León. Y con una coraza va, 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 y todo el culero ve, 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 en un espejo, ya lo vi, y me dijo con su voz, ¿qué tal es verme a ti? Y con una coraza va, 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 y todo el culero ve, 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 en un espejo, ya lo vi, y me dijo con su voz, ¿qué tal es verme a ti? El niño es adolescente, vive solo con su padre, porque su madre se ha ido, dice que es un mundo mejor, su madre trabaja fuerte, pero mientras es docente, la calle que está caliente, le sirve como tutor. Debe madurar temprano, supo que murió su hermano, aunque no le ha preguntado, le causó grave dolor, hay un hombre en Venezuela que poco a poco comprende que la vida es diferente y que pudiera ser mejor, y eras un adulto más que vive entre las ánimas de sus recuerdos. Mi gente, Dios los bendiga, bendito sea el nombre de Jesús, bendita la sangre del cordero, que limpia mi pecado, yo soy testigo. Este, eso es un privido de una canción mía que se llama Soy un Espejo, en honor a Cancelbero, esa canción de la canción Un Espejo Vi, yo creo que se llama de ella. Mi gente, quiero decirles que estoy haciendo mucho dinero con Mr. Profit, experto en las criptomonedas, ustedes saben que hay muchos jóvenes empresarios que se están haciendo ricos con todas las criptomonedas y el dinero digital. Así que yo estoy orientado con Mr. Profit, yo sigo a Mr. Profit, Mr. Profit me están haciendo chavos. Así que Dios los bendiga mucho y esperan mucha música de parte de Omity A, Magri, El Cielbo, el mejor rapero de este universo. Dios los bendiga.